Hola mi amor bendiciones, esperando te encuentres bien, he preparado este videoclip para saludarte a la distancia y desearte un feliz aniversario hoy 18, 3 meses de novios, en las adversidades, en las pruebas, sé que son difíciles pero es necesario que suceda para que así nuestro amor se fortalezca cada vez más. Mediante este videoclip pues quería expresarte, el amor que siento por ti es demasiado grande, te extraño demasiado mi amor, como quisiera poder abrazarte, ¿te acuerdas de la primera música o el primer video que vimos cuando empezó todo esto? Dios te hizo también, no se te equivoco, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor, Dios te hizo también, contigo no descanso, es que aunque pasen los años, obras, meses y días no te pones... Dios cada día nos va moldeando de acuerdo a su propósito, no como dice la canción y como no recordar esta canción tan especial. Amarte es tan fácil como respirar... Amarte es tan fácil estar aquí a tu lado es donde quiero estar, ese fue nuestro objetivo a mi amor y como te vuelvo y te repito, yo te doy mi palabra a ti, mi sueño, mi anhelo es terminar mi vida en este mundo a tu lado, por siempre como dice en la canción. Y como no recordar esta canción también. Ya que relata en una letra que dice que debemos ser unos guerreros ante estas pruebas, debemos luchar juntos porque recuerda que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Y con el amor no podrá nadie porque el amor es Dios y con Dios nadie. Esta música es la del día de hoy, te la dedico de todo corazón. Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré de fecho, conseguimos sin pensar, en qué en el hielo cantar, algo mágico pasó, tu sonriso me atrapó, sin permiso me robaste el corazón, y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzaba nuestro amor. Tú me cambiaste la vida, desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, porque es que he vuelto a creer, ahora sólo tus labios encienden mi piel. Tú me cambiaste la vida, la letra mismo lo dice, cuando alguien está enamorado, realmente esa persona cambia muchas circunstancias, muchas cosas en tu vida. Y realmente espero ser atorado en este video, lo hago con todo el amor del mundo desde el fondo de mi corazón. Y espero pues, en algún momento, poder compartir contigo, que disfrutes este video mi amor, te extraño demasiado mi vida, te amo mi vida. Besitos al distancia, espero que te guste. Chame, un gusto. Chame, un gusto.